No tienes nada corto, preocuparte tú y no me importa, desentrándome Cuando la chica que yo pueda ver, te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver A tu amor, eso ya no encontrarás, te voy a ver, te voy a ver A tu labor, eso ya no encontrarás, te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver Te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver, te vas a mirar Ese amor loco me creciera, lastimada, pensaba que yo nunca quisiera acabar. Me gusta el amor, y eso ya no hay contra de ti. Dice que tú lo ya tendré, a tu lado me acalmé. Me gusta el amor, y eso ya no hay contra de ti. Dice que tú lo ya tendré, a tu lado me acalmé. Me gusta el amor. Me gusta el amor, y eso ya no hay contra de ti. Dice que tú lo ya tendré, a tu lado me acalmé. Me gusta el amor, y eso ya no hay contra de ti. Dice que tú lo ya tendré, a tu lado me acalmé. Dice que tú lo ya tendré, a tu lado me acalmé. Dice que tú lo ya tendré, a tu lado me acalmé. Dice que tú lo ya tendré, a tu lado me acalmé.